Es hora de matar en Piggy 100 con Doggy. Primera kill. Ahí dejo esa cosita, esa trampita. Segunda kill. Tercera kill. Madre mía, chaval, cómo estoy matando. Cuarta kill. Esa ha sido por sorpresa. Quinta kill. ¿Cuántas kills? Sexta kill. Dios mío, ha intentado escaparse cerrándome la puerta. Ha hecho de todo, pero no podía escaparse de Doggy. Venga aquí, Rodrigo. He matado a Luele por sorpresa totalmente. Ivancito. Alguien va a caer. No sé si ha costado Ivancito, pero... Alguien va a caer en esta... El Neutron, por sorpresa, se lo ha encontrado. Se ha encontrado con Doggy. Y ha muerto. ¿Queréis que les demos un susto? ¿Les damos un susto? Vamos a darles un susto. Creo que... Creo que he espantado a todos a la planta de arriba. Vamos a curiosear a la planta de arriba. Mira cómo baila. Ese baile te ha costado la vida, amigo. ¿Veis estos cuadros? Estos cuadros así tachados. Eso los he hecho yo, Doggy. Porque odio a esta familia. Te pillé. Por sorpresa totalmente. Espero que no estén quitados el láser. Han quitado el láser, pero te mato. Ya he perdido la cuenta de las kills que llevo. No sé cuántas llevo, pero llevo muchas. Es súper divertido ser el asesino en Piggy 100. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que tienen abierto! ¡Que tienen abierto! No se escapéis de mi fiesta de la muerte. Bueno, vamos a poner aquí una trampa. ¡Uy! Que te pillo. Aquí otra. Un reguero de trampas. ¡Ja, ja! Baja, si quieres. Baja. Prueba. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Rosita. He tenido que hacerlo. No he podido resistirme. Piggy 100, amigos. Piggy 100. El ayuoki. Empieza la partida. Vale, vamos a investigar. ¡Que viene Kitty! ¡Que viene Kitty! Ahora sí me siento seguro. Bunny es nuestra amiga. Todos estamos con Bunny buscando al asesino. ¡No te tenemos miedo! ¡No te tenemos miedo! ¡Tenemos a Bunny! Tú deberías tenernos miedo a nosotros. Vamos a salir de aquí, amigos. Perfecto. Ya solo queda el martillo y esto. Y nos escaparemos de Kitty. Bien, ya pone el martillo. Pone la llave. A ver. Cuidado que está aquí Kitty. Cuidado que esto puede ser un problema. Pone la llave. Pone la llave. ¿Vale? Y nos escapamos. Vamos a ver a Mr. Patata. Parece que vosotros dos habéis escapado. No me siento muy bien. Nos han infectado, amigos. Nos han infectado con el virus. Y este es el final que nos lleva al hospital. El episodio 6. Buenísimo, amigos. GG. Y empezamos el mapa del garaje. No sé lo que nos vamos a encontrar aquí. Ponemos la llave. Y falta la llave plateada para abrir el garaje. ¿Cuánta gente, chaval? Esto es Piggy 100. Lo que me pregunto es, ¿dónde leches está el monstruo? ¿Dónde se esconde esa bestia? Ahora sí aparece el tiempo. Que estaba súper lagueado por el tema del Piggy 100. Habrán hecho ya lo del vehículo. Vamos a ver lo de las baterías. ¿Cómo va? Han abierto ya y todo. Buenarda. Ya tienen el combustible. Ok, pues mira. El combustible hay que llevarlo a la salida. Ponerlo en el coche. Cuidado que está aquí Bunimala. Esperemos que no mate a la personita que lleva el combustible. Ahí lo ha llevado con éxito. Nos vamos a escapar. Rápido. Encuentra la gasolina. Para salir de aquí. Ojo, que no ha podido... Creo que ha matado a la que llevaba el combustible. Aquí lo lleva la chica perirroja. ¿Es Isa? Si no me equivoco... ¡Buenísima! ¡Sí, señor! Han disparado a Piggy y todo. Madre mía. Qué trabajo en equipo, chaval. Qué trabajo en el equipo. Player más nueve bots. Se va a liar muy parda. Evelyn, qué suerte. Le ha tocado ser el player. Que fuera Evelyn ahora mismo para ser el player y matar. Mira, Skelly. Como me gusta. Es mi asesino favorito, Skelly. ¡Ostras! ¿Has visto eso? ¿Cómo han aparecido ahí cierto y la madre? Amigos. ¡Huyamos! No, 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 no. Mira, mira cuántos, cuántos teachers. Cuidado, 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 cuidado. Amigos, cuidado. ¿Está cerrada todavía la puerta verde? ¿Los engranajes no los has puesto? ¡Uh, la que se va a liar! ¡Uh, los engranajes son allí, pero están allí todos los monstruos. Atrapados aquí, en la cancha. ¿Por qué habremos elegido nueve bots? ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? Somos unos psicópatas. Menos mal que Bunny ha salido a rescatarnos. Pero claro, Bunny solo puede noquear a uno, no puede noquear a los diez. Mira, mira las teachers, las nueve teachers. Mira, se han bugueado. ¡Ah! 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 ¡No! Son listos, ¿eh? Como hacen, te hacen el sándwich. Buena, 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 bien visto, bien visto, bien visto. Bien visto el escondite. Vale, cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Me ha pillado. Me ha pillado, me quería escapar, me quería ir a ver los engranajes. Nueva partidita, Piggy 100. Cada uno que vote lo que quiera, vamos a votar todos libremente. Y vamos a ver qué es lo que sale entre tantas personas. ¿Qué elegiré a la mayoría? ¿Han elegido casa uno a la mayoría? ¡Qué me toque ser player! ¡Qué me encanta ser el player! No me ha tocado. ¡Qué suerte tienes a Gus! Mapa uno, somos la policía. Este es el lugar donde George Pig fue visto por última vez. Y ha sonado algo extraño. Es Piggy que está muy enfadada. ¡Empieza la partida, madre mía! ¡No se ve nada! Bueno, pues es momento de salir del sótano porque va a aparecer ya Piggy. Y no querréis estar en el sótano cuando aparezca Piggy. Cuidado, ya está poniendo trampas Piggy. O sea que está un poco violenta. ¿A dónde ha ido Piggy? No sé dónde está Piggy. Es Bunny. ¡Oh, oh! Amigos. Es el momento. Mientras mata a uno no puede matarnos a los demás. ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo se tiran. Mira cuánta gente sale de la sala. Amigos, viene Bunny, ¿eh? Alguien va a morir. Mira, 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 mira. Yo creo que a mí no me ha visto, ¿eh? ¡Escapamos! ¡Ah! ¡No! ¡Me han cerrado la puerta! ¿Dónde estaba la llave? Mira dónde estaba la llave. Tranquilos, que hago yo el mapa, ¿eh? No temáis. ¡No! ¡No! Me ha cogido. Se ha tirado y me ha cogido por sorpresa. Tenía ya la llave, tío. ¡Qué rabia! Tenía la llave. Escapen por mí. Vénganme la muerte. Buenísima. Han conseguido abrir la puerta. Han muerto muchos, pero se han escapado muchos también. Buenísima, buenísima, Bunny. Te hemos ganado la partida. Nueva partidita. Van a abrir a Bunny. Un momento, ¿ya está la trampa puesta? ¡Qué malvada es, Piggy! ¡Ostras, es Ángel! ¡Es Ángel, es Ángel, es Ángel, es Ángel! ¡Cuidado, cuidado! Hola, Bunny, nos protege, nos ayudas, por favor. Cuidado, porque Ángel puede estar en cualquier lado. ¡Estáis bailando! ¿Qué? No quiero morir ahora. Solo falta una llave. Vamos a desgastar esta trampa. La abren y escapamos. ¡Escapamos! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena, buenísima! Patata, que ya no nos fiamos de ti. Ya no engañas a nadie con tu bigote. ¡Qué buena, tío! ¡Gi, gi, amigos! No está Piggy en casa. Podemos hacer lo que queramos. Podemos bailar, hacer una fiesta. Lo que nos dé la gana. Va a aparecer y va a empezar a matar a todos. Ya mismo la masacre. Dios, todo bailando. Mira qué guay. Verás, Piggy, de que entre y se encuentre con esto, con esta fiesta. Madre mía, va a ser primero en caer. ¡Uy, se escapa! ¡No se escapa! ¡No! ¡Sí, se ha escapado! ¡Madre mía! Mira, 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 Piggy, mira, Piggy. ¿Cuántos aguantaremos aquí? ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡No os vayáis! Mirad, sí, para ti me voy a quedar ahí. Madre mía, cómo se han ido todos, ¿eh? Aquí no nos va a ver. Aquí nunca nos encontrará. ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Martillo y código. ¡Uy! ¿Qué estáis matando a la gente? Cuidado. Cuidado, amigos, cuidados, amiguitos. Tienen todavía algunos ganas de bailar, ¿eh? Algunos mueren. Míralo. Lo sabía, lo sabía. Cuidado, cuidado, que viene, que viene, que viene. ¿Has visto el ninja? Mira el ninja. ¡Qué fenómeno, tío! ¡Viene, viene, 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 viene! Piggy nunca sospechará que estamos aquí. Pero cerrar la puerta. Que hace frío. ¡Que hace frío! ¡No abran! ¡Que corre el aire! ¡Que entran los viruses! ¡Que entra el virus! ¡Qué manía tienen con abrir la puerta! ¡Que entra frío! Bueno, amigos, yo creo que ya podemos salir. Seguramente un héroe habrá puesto la tabla. Quizás el ninja, no lo sé. ¡Mira! ¡Un héroe ha puesto la tabla! ¡Un héroe ha puesto la tabla! Yo me voy a esconder aquí, en la sábana esta. Hasta que abran la puerta. Aquí no nos verá. Coronavirus para todos. ¡Ay! Falta el código. Es decir, la tabla amarilla de abajo. ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Era mentira, Piggy! ¡Era mentira! ¡Bien! ¡Un héroe ha disparado a Piggy! ¡Un héroe ha disparado a Piggy! ¡Ese es nuestro momento! ¡Héroe, por favor! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias, héroe! ¡Gigi, por los héroes que nos salvaron! ¡Por los héroes! ¡Algún día aprenderé a escribir!